Good morning teachers, my name is Andrea Luisa Almida Quimar, I am 28 years old, I live in Mocoa, Putumayo, I am from Puerto Aziz, Putumayo. My mother, Ney Isabel Quimar, she is teacher, my father, Ney Roque Mina, he is former. I did my job on an importance, the issue that we exposed to below. However, it is important that both teachers, students and parents of families take care of that bullying exists, that no necessarily we need to find culpables, but recognize that both victims and agresors need attention and help to face and solve this type of problems. To solve a situation like the observed in the video of the class, my strategy would be through dialogue and psychological help. Dialogar con quien es víctima, muy importante, porque a través del diálogo le puedo ofrecer mi apoyo como docente para que no se sienta deprimido, su autoestima no disminuya, que entienda que este tipo de problemas le pueden pasar a cualquier otra persona y que tienen solución, dialogar con quien es agresor, por medio del diálogo transmitir un mensaje claro de que todos merecemos respeto, que él como persona hace parte de una familia, de una sociedad, de un barrio y en este caso, caso de una institución donde existen normas que él debe respetar y por ende cumplir. El apoyo psicológico no solo sería dirigido a los niños, tanto víctima como agresor, sino también a sus padres para que ellos sean partícipes de esta solución. He realizado un material didáctico que sería un gran apoyo para integrar al grupo en general, un grupo donde ellos hacen parte. Este mensajero consiste en que aquí encontramos unos mensajes alusivos al bullying. El docente deberá socializar estos mensajes para que los estudiantes entiendan lo que es el bullying y cómo los podemos evitar. Muchas gracias.